No le gana chugar, papá. ¿Por qué crees que la Jenny sigue enamorada de él, pues? No. No, no, no le gana, papá. No le gana. Abrí un atelo, abrí un atelo. Mira este cangrejo. No le gana, es paja. Este cuando me subo los palos. Y esto que es chiquito, mira. ¿Qué hiciste? Pues, en elección. Sí. ¿Qué es la respuesta? En la verdad, no. ¿Y qué hiciste? No sé. Ah, no, para la mesa. Pero vamos a ver ahí adentro, ¿cómo vamos? Porque ya nos está haciendo tarde bastante. Sí. ¿Qué ayuda? Yo también yo estaba cocinando la pasta. Está en la aire también la fruta y aquí está. Ya a rato está en eso, hija. Ya a rato está en eso. No, ve que a rato me vino a preguntar, ¿puedes hacer ya la fruta? Yo sí le dije. No, ya hizo la cosa aquí. Ahorita vinieron a decir, pero ya le damos muy hirro, dije yo. No, las llantas de acuadrimoto sí me llegaron para este buque. Sí, está chivo. Sí, y le damos a pegar letales y de ese buque. Ahí está ahí. Ajá. Pero al menos no estábamos participando. Hola, repolleras. Ya estuvo lo mío. Ya estuvo lo mío. Venga, veamos. ¿Qué hay, señora? ¿Qué me hiciste? Y no habían hecho esto, pues, ey, qué barbaridad. ¿A dónde está, Jenny? ¿A dónde arriba? ¿Qué, qué, qué, qué hizo? Espérenme que hasta aquí me lo han puesto. Ah, ya has hecho algo, pues, sí. La Jenny ha hecho algo. Ah, sí, sí. ¿Esto, ve? Güey, la ensalada. Eso, pues, ya la vamos a probar. Espérenme, espérenme, espérenme. Ahí está, así que... Seguramente el guacho se puede ir. El guacho se puede ir. El guacho se puede ir. ¿Quién quiere ir? Sí, le llamo el queso. Vaya. Si me dice, no le conecta. Hola, Jenny. Y eso. Pero vos solita. Sí. Y cómo así, o sea, quién te dijo que... A mí me consacamos a que yo le he visto... ¿Qué, qué, qué? Sí, mira, más o menos. No, no quiero. Ajá. No me ha dado permiso, la Jenny la puedo probar. ¿Chile o cebolla? Lo que sea. Eso, hermano. Tenga cuidado. Eso es pico. Está bravo. Es que sofreíste el chile, va. Las dos cosas. Las dos cosas. Por eso te ha quedado así. Ajá. Y yo, ¿quién te señó, Jenny? Es que una prima cuando le dije que ella no iba a la acequia. Ajá. Hizo eso. Llevaba así la cebolla. Ajá. Y entonces a nosotros sí lo gustó. A la noche le dije yo que como la silla. Y ella me explicó. Ya se puede casar, Jenny. Sí, pero está, está bueno. ¿Cómo llama eso? Cebolla en crema, cebolla en crema. Cebolla con mayonesa, pongámosle porque ya hay mayonesa. Ajá, mayonesa. También se puede hacer con crema, si quieren. ¿Sabes cómo se puede hacer también? Con este, una ensalada de codito. Ajá, sí, también. Para los panes, está rico eso. Para panes, está rico. Ajá, para panes, rellenos, verdad. Pero muy poquito. Pero muy poquito. No, pero, le piden, cuando tiene chile, quién sabe. No, pero, está bien rico. Ajá, pero si quieren, hago más, ahí hay más cebolla, creo. Está bien rico. Eso está rico. Me gusta la gente, porque si, al que coma guisado, para agregarlo con guisado, está bien rico. Sí, también con pasta, la pasta que van a las bichas, les revuelta. Ah, sí, sí, sí. Miren, calma, tal vez eso le da sabor a la pasta. Ajá, ajá, es cierto, ahí tiene razón, Don Pei. Tal vez eso le logra dar un poquito de sabor a... Lo que le va a sabor es esto, mire, cabrón. Porque ellos son una gran borracha, por eso. No, es vino tinto. ¿Es vino tinto o no es vino? No, sí. Es vino rojo. Hasta ahorita, en mi vida, es que vi un bote, un... Ah, o sea, que experimenta tú eso. Sí, no, es que así lleva. Este definitivamente... No, pero esto no es de alcohol. No, es úsalo para... Definitivamente, es para cocinar. Para cocinar, ajá. Es como vinagreta, quizás, como vinagre, algo. Ya estaba... Al bocado. Ni sabía... El lunes íbamos a la sequía otra vez, voy a hacer así, voy a llevar fuego. Cayenda guisada. Ah, o sea, que nos va a invitar el lunes usted. Vamos a invitar el lunes. Ah, pues así sí. Ahí sí, así sí puede ver todo. De veras que la yo nunca me invito, así que vamos a comer. No, dicen... Pero la pupusa no es más barata de allá de arriba una vez nomás. No, no, solo la foto es la que manda el grupo. Y vos cuando has invitado a la pupusión. Ah, de veras que la foto mandaba. Ahí la vez si intento lo de cumpleaños. No, oye, ni es frío para otro año. Ya está. Es que es frío. Y la vez si lo de cumpleaños no lo ha hecho nada. Está bueno, pero fría mejor. ¿A dónde está el chanel? No está mucho. La leche. Ah, sí también. ¿Qué es eso? Ah, y eso se come. Ah, vaya, ya lo vamos a probar. Bueno, no se puede probar, va. Entonces, si usted está haciendo qué? De la pasta. De la pasta. De la pasta con la... Y usted lo está haciendo qué? De la pasta. De la pasta. Es rico, pero guisado, quizás. Ah, ¿qué? De esa cosa que hice y lo díame. Sí se puede, pero yo... Yo creo que sí porque le va a gustar. Está rico. Si hay cebolla y mayonesa, dele. Vaya. Tortillas orientellas vamos a comer. Hoy si voy a comer, mire. O sea que usan... Yo estaba fijándome desde que ya los corte llegan así, va. No, es que podemos de los dos. Es más fácil, pero puede de las dos, ¿verdad? Es más rápido. Es más rápido. Sí. Pero mire, hay que aprender, fíjese, porque... Si yo me estaba fijando. Ah, sí, así las hacen también allá como no hemos ido o coro. Así las hacen en plástico y las redondean así. Pero está más fácil. Pero es que tiene agua. Ah, está muy aguada. Pero sí, mire, qué chiche va. Excelente. Y porque estas mujeres de occidente no hacen eso, pues. Y no sabían de esta táctica, creo yo. No, no saben nada de estas mujeres. Tienes huevones de acá, de estos lados. Yo de hoy me estuve fijando y ya sé ahora cómo voy a tortillar. Yo cuando voy a Oriente, como más, porque esas tortillas sí son ricas. Tienen hasta otro sabor. Sí, la verdad que sí. ¿Y quesitos lo trajeron? No, no. Ah, de quesitos faltó. De quesitos, pescado. Ah, pescado. Sí, y tres chichas de tortillas. ¿Crees? De maíz nuevo. Te imagino, qué rico, camarada. Y este maíz nuevo también va. Sí, creo que sí. El que sacaron ahora, creo yo. Sí, es el que sacaron de allá. De las tortillas de la torrela. Riquísima. Van a estar, camarada. Hasta allá van a ganar de comer, ¿verdad? Hola, 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 hola. ¿Y ustedes qué van a preparar aquí? Ahorita hacer decoración. Oh. Pero no hayamos peras. Lo podemos hacer de manzana roja. Y esto. Y Julio va con ustedes también. No, pero. Pero peras. No, ya están bien. Ya están chichas. Sí. Ellos todos están haciendo. Lo que pasa es que para avanzar, porque ya no agarró la tarde y no han hecho nada. Y esa está bien rica. Muala. Pero si peras se ve. Son de Primer. Esto se veía delicioso, miren. Y huele bien rico. Los ocho están haciendo, va. Sí. ¿Cree que alcanza ahí? Ocho. ¿Cree que alcanza? Ocho. 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 ¿Porneados? No, diferente. Creo yo le van a hacer. Ocho. ¿Cómo se llaman esas cosas que le hacen? Blum, 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 blum. Punche, dijo el diacho. Así le dice, punche. Pero son chumpe. Chumpe, chumpe, chumpe. Chumpe guajolón. Churote, pavo, turqui. Y que no se comen los pavos reales, pues. Los pavos reales. Los pavos reales. ¿Qué es lo que vos? Por eso, pero eso es que no son los pavos originales, pues. ¿Cuáles? Los pavos reales. Sí, estos son los meros meros. Estos son los chumpe, los meros meros. Y que los pavos reales eran los que los originales, los que se comían. No, no, no. Estos son los que comen el Día de Acción de Grasa, que estamos celebrando ahora. Que, por cierto, no hemos dicho nada de eso. Ustedes sí. ¿A la chavaca nada estaban hablando? No sé, porque yo la chiquita ni la cámara no sé de qué. Ah, ok, ok. A ver, diablos abrichos. No, pero es que sí, fue deliciosa. Riquísimo, hija. Riquísimo. Una piernita de esa carne que no va a alivianar aún. Solo con esa cosita, miren, una tortita calientita. Bien, rico. No, mi amor. La otra cosita me la pasa. Ya, a ver qué es. ¿Para? Es que estamos esperando el juego para empezar a cocer lo de la carne. Y empezar a cocer lo de la pasta también. Oh, ok. O sea, que la pasta la dejan así durita, como adente. Oiga, no le vayas a dejar que se pase mucho. Si es posible, tómale el tiempo para que no le vaya a pasar. Siete minutos, más o menos, por ahí anda. Pero de apenas como tenga el gran foco. Pero que no lo pusieron todo al mismo tiempo, que veo unos crudos ya todavía. Eso la gladi no fue a barril. Ah, y estos son los dos primeros, que la huelan. Entonces están atrasados, eso. ¿Cómo en cuántos se ablandaron esto? O sea, que esos están verdes, los de la gladi. Sí, y más la chiquita y cosas. No, pero es rapidísimo. Ahí es chiche también. Ah, ese es rápido. El problema es uno chumpe guajolote. Porque hay que meterle bastante leña para que sea lo de la comida. No, tiene bastante leña para que sea lo de la comida. No, tiene bastante leña. No, tiene bastante leña. El problema es que está lo acaban de poner por lo visto. Y ella, ¿quién es? Creo que la esposa de Dari Yankee. Ah, del tío. Del tío, del tío. Ah, del tío, del tío Dari. Ay, de aquí que tengo guapo. Y los otros cuatro, ¿y solo son o son seis ahí? Sí, pero ese trope antes de cama, por eso están... ¿Pero cuánto hay acá? Aquí hay seis. No, pero allá abajo quizás hay uno o dos más. Ah, allá están los trope. Ajá. ¿Y eso ya están cocinados? Sí, eso ya está. Ah, solo acá estamos bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado usted? Bien, mire. Qué oficioso la viene a encontrar ahora. Siempre. Siempre. Siempre, ¿verdad usted? Siempre, siempre. ¿Cómo van? Javi. ¿Cómo, cómo ve a estas muchachas? ¿Van bien o van...? Hombre. Hermosas. Más hermosas estas muchachas. Ah, tampoco les de paja. Camarón, así como le da paja a la gente a usted. Es que a él le empigue la cosa. ¿Y esto es para el relleno? Sí, es. ¡Mmm! ¡Ay, con la cocina de la abuela también! ¡Sí! ¿Quién hizo esto? ¡Latos! ¡Latos! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Está rico! ¡Está muy adoro! ¡Está muy adoro! ¡No, es cierto! No sirve, eso no sirve. No, no estamos en los inútiles probar. ¿Quieres probar? Usted nos ayudó. Yo les iba a decir que yo lo preparé aquí, gente. Entonces sí les han ayudado, ¿verdad? Porque esto sí les ha ayudado. ¿Alguien les ha ayudado? No necesariamente ella, pero aquí está demasiado rico para que le hayan hecho ustedes. ¿Para qué no vamos a dar paja? No. 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 Yo no creo, porque mire, está demasiado rico para que lo hayan hecho ella. Mire, yo conozco cómo cocina la mona, la maruchana. La mona. La mona.